Roberto José Galvarado, técnico del equipo SU-17 de Alianza Lima, y asistente de la Reserva. Roberto, importante que los jóvenes, los no potreos que tú preparas de la SU-17, jueguen partidos amistosos en esta ocasión con José Galvez de Chimbote, equipo que ha participado próximamente en la Copa Perú. Sí, bueno, uno que nos sirve también tener un poco más de roce con gente un poco más grande, y bueno, parte ya de la planificación de la semana, tratar siempre dos, tres días previos a nuestra competencia, buscamos que hacer fútbol más o menos dándole forma ya a cómo queremos plantear el partido frente al rival de turno, ¿no? El lunes contra el Vallejo, buscando lograr el bicampeonato, porque recordemos que el año pasado la única categoría del campeonato fue la 9-7 contigo en la dirección técnica. Sí, bueno, es paso a paso, paso a paso, ahorita nosotros seguimos trabajando, preparándonos para la competición, para competir bien, y sobre todo, ¿no?, ayudando a todos estos chicos a que ellos puedan realizarse como futbolistas, así que es parte de nuestra labor, y como objetivo principal también que es mantener, ¿no?, esto, la supremacía en la categoría, ¿no? Así que estamos preparándonos para ello, ¿no?, para poder esto, buscar el B y seguir siendo protagonistas. Te felicito porque tu profesionalismo en el trabajo, finiquitó, la trabajo con las U-17, la trabajo con la reserva, muchos jóvenes que están formando con ilusión de llegar al primer equipo de Alianza Lima. Sí, es la satisfacción de uno como técnico, ¿no?, ver que algunos chicos ya van logrando sus objetivos personales, en este caso poder esto, luego del equipo juvenil, poder llegar a reserva, primer equipo, así que, no, nosotros, es nuestra labor, es nuestra vocación, y tenemos que, en ese sentido, ser profesionales, tratar de guiarlo a los chicos para que puedan lograr, como te decía hace un momento, sus objetivos y puedan ser parte del equipo de Alianza, ¿no?, que Alianza hace todo lo posible para darles lo mejor, prepararlos para la alta competencia, ¿no? ¿Qué piensas del choque contra Colombia decisivo el Día del Padre? No, va a ser un partido difícil, o sea, ha quedado demostrado que en esta Copa América no hay equipo favorito, eso está claro, miren lo que está pasando con Bolivia, no creo que sea un espejismo, los equipos se preparan, se están preparando mejor, hay más competencia, ya los monstruos como que ya nos asustan, así que, nada, plena confianza en que el equipo va a hacer un buen partido, el día de ayer también esto, felicitar a todo el seleccionado porque pudimos sacar un resultado favorable que nos mantiene ahí a la expectativa para poder pasar a la segunda ronda. Como peruanos vamos a hacer fuerza para que nuestra selección siga avanzando, se siga consolidando este grupo y podamos llegar en óptimas condiciones al inicio de las eliminatorias que es lo que queremos nosotros, ¿no?, como peruanos que nuestra selección pueda clasificar un mundial y bueno, apoyar, apoyar, apoyar a la gente que está al mando de este seleccionado y a todos los chicos.